Señor de los imposibles, muchos fieles van a verte Al rancho las higuerillas te llevan un ramillén de oraciones y de flores Y un corazón a ofrecerte San Ignacio, Cerro Borgo, linda es tu comunidad Llegan de todo el país a tu Cristo a venerar y a pagarle los milagros Y a pedirle alguno más Testimonios en retaz, de causas conmovedoras De enfermedades sin cura, con tu gracia la sanaste De choques y volcaduras, que de morir lo salvaste Míresle fotografías y millones de milagros Los fieles con devoción van descalzos y vendanos De rodillas a las plantas Del Cristo crucificado Galería de gratitud es un mundo de emociones Al llegar a tu presencia, haces llorar corazones De los milagros que haces Pa' los ricos y los pobres Pa' los ricos y los pobres Cristo de los imposibles que estás en las higuerillas Llegan de rodillas Llegan de todo el país, contemplan las maravillas Descalzos y caminando Y llegando de rodillas San Ignacio cerro gordo, tierra bonita y querida Con tu Cristo milagroso, al que le ofrezco mi vida Para que lo puedas ver Ve al rancho a las higuerillas De los milagroso, al que le ofrezco mi vida